Música Amigos de Friday Minutos, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para llevarles una entrevista con el subdelegado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral Municipal, algo así, ¿no? Rolando Villatoro, Rolando, tenemos ciertas inquietudes en relación a esta actividad realizada la semana pasada, que terminó el día sábado, queremos saber cómo le fue, cómo estuvo, porque yo estuve acá y estuvo alegre, era una fiesta esto, Rolando, ¿hasta qué horas terminó el empadronamiento? Gracias, don Freddy, gracias por preocuparse por la información al pueblo, fue un día bastante cargado, lo hablábamos fuera del micrófono, es un día que se espera bastante duro, no esperamos tanta afluencia a las personas, Pero como te lo decía, una fiesta cívica que hace que a uno le levante el ánimo, que hace que uno piense que todavía la gente quiere participar y eso es muy bueno. En relación a su pregunta, pues el último empadronamiento fue hecho, fue procesado a la una con treinta y dos minutos, entonces eso, bueno, fuimos llegando a descansar como a las dos, dos y media de la mañana, ¿verdad? Pero creo que valió la pena el, valió la pena el esfuerzo, a pesar pues que es nuestro trabajo, pues nosotros lo hacemos con mucho, con mucho, con muchas ganas y con mucho corazón. Gracias, Rolando. Este, ¿tiene usted o ya han hecho un resumen de la cantidad aproximada de empadronados que hubieron en el municipio de Fray Bartolomé? Bueno, nosotros tenemos, de parte de informática, nos pasan los resúmenes mensuales, pero les digo de enero para acá hay aproximado, o sea, el padrón de enero para acá, ¿verdad? En cuestión de seis meses el padrón ha aumentado unos dos mil, dos mil quinientos nuevos ciudadanos, sin tomar en cuenta los que se hizo de enero para atrás, pues. Entonces, creo que va a ser un, va a, va a haber una muy buena cantidad de, de nuevos empadronados, o sea, personas que van a votar por primera vez, pues. Sí, bueno, este, veíamos pues que era una cantidad de gente la que había ahí, entonces no eran todos, eran primer empadronamiento, pero después supimos de que había actualizaciones, reposiciones, este, ¿cómo quedó con esto? Porque última hora solo se cajeron, solo el primero se, que estaban empadronando. Bueno, la información que se empezó a manejar desde un principio era que, que se iban a empezar a actualizar a las personas, o sea, si usted tenía solo con cédula, pues tenía que venir para acá y luego hacer el cambio, ¿verdad? O sea, luego en el transcurso de los, de los días se fue dando la información y fue la que estuvimos difundiendo, que, que si usted estaba empadronado, usted, usted va a poder votar, pues. Si esa información se sigue, se sigue, o sea, es una, es una información oficial, eh, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta todos, todos los ciudadanos. Si usted está empadronado, usted va a poder votar, entonces no hay ningún inconveniente con eso. El, el cierre del empadronamiento, básicamente, lo que, lo que se cerró el día 6 de junio a las 12 de la noche, fueron los primeros empadronamientos. Alguien que, que, que por primera vez va a votar, que nunca se ha empadronado, esa persona sí no va a poder ejercer su derecho al voto, eh, porque no, porque no vino a hacer, a, a registrarse aquí con nosotros. O sea, esa es la diferencia. Yo sé de que, es un trabajo bastante arduo, bastante difícil, y a veces complicado por la comprensión de la gente. Rolando, ¿qué, qué viene ahora? Sé que tenemos una programación hecha por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, eh, básicamente, lo que más le preocupa al tribunal fue lo que pasó el sábado, el cierre del empadronamiento. Ahora ya nos quedamos, eh, tabulando toda esta información, haciendo un montón de, de situaciones, verificando que todas las boletas estén bien, bien, bien elaboradas. Y hay otra fecha importante, el cierre de la, de la inscripción de candidatos, que es el día 7 de julio. Entonces, creo que de, 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 a partir del 8 de julio en adelante, ya vamos a saber los que oficialmente van a estar inscritos para participar como candidatos a nivel nacional. Básicamente, nos interesa a Fray Bartolomé, ¿verdad? Porque, porque aquí estamos. Entonces, ya a partir del 8 de julio, ya podemos, eh, pedir la información de quiénes son los que legalmente quedaron inscritos como candidatos para, para, para optar a cargo de elección popular. ¿Quiénes van a ser los gallos? Rolando, otra cosa que nos inquieta es, eh, la, la conformación de la Junta Electoral Municipal. ¿Cómo está esto? ¿Ya está hecho? ¿O qué tiempo tienen para poderla presentar? La semana pasada, eh, vino, bueno, la Junta Electoral Departamental, la Junta Electoral Departamental ya está conformada. La semana pasada estuvo aquí un, una persona de la Junta Electoral, el doctor Freddy Ochaeta, creo que para muchos es bien conocido. Eh, teniendo el primer acercamiento con los posibles candidatos a integrar la Junta Electoral Municipal. Es más, tuvimos ya una reunión aquí en la oficina, pero, de verdad, no se lo podemos hacer oficial hasta el momento, porque ellos quedan oficialmente miembros de la Junta Electoral Municipal hasta que sean juramentados. Cualquier cambio se puede dar, entonces no queremos crear expectativas. Sin embargo, cuando, cuando, cuando ya estén ellos juramentados que, que tentativamente es un 13 de, el país para el 13 de junio, nosotros vamos a, a, a invitarlo para que usted tenga la, la noticia, pues, del primero. Gracias, Rolando. Bueno, este, la información es para todos los amigos vecinos de Fray Bartolomé de las Casas. Estamos llevando un proceso de información en relación a, a lo que es la selección de Fray 2015. Rolando, este, o sea, el 7 de julio se cierra la inscripción de candidatos. A partir de esa fecha, este, ya los candidatos pueden ya ser públicamente o ser entrevistados, pueden hacer sus foros, pueden, bueno, etcétera, ¿no? Le pregunto esto porque mucha gente nos está preguntando de cuándo van a estar los candidatos en Telebray, en opiniones. Entonces, yo no sé, este, si hasta después de esa fecha ya podemos comenzar a trabajar. Claro, yo, yo les, yo les diría de que se espera esa fecha porque de repente hacemos cuentas de 6, 7 candidatos y surge uno más, pues, ¿verdad? O sea, entonces como que le estamos, no le estamos dando el mismo espacio que van a tener los otros. Entonces, yo diría que para que, bueno, yo conozco la seriedad de, de su, de su empresa, yo sé cómo se está manejando esta situación, pero, eh, se tiene que esperar hasta el día 7 de julio. Yo también les comento, va a estar abierta la oficina hasta las 12 de la noche, pues, solo que ya sin las colas, ¿verdad? O sea, son cuestiones puramente legales. Alguien me decía, vos, pero ¿por qué hasta las 12 de la noche, verdad? Entonces, yo les comento que es la misma ley la que pide eso, ¿verdad? Que la, que la oficina tenga abierta el día 7 de julio, la oficina también va a estar abierta hasta las 12 de la noche para cualquier persona que quiera, eh, alguna consulta sobre inscripción de candidatos. Nosotros vamos a estar, nosotros vamos a estar atendiéndolos. Entonces, yo, yo recomendaría que del, del, del 8 de julio en adelante ya se puede, eh, hacer público los nombres de los candidatos. Bueno, Rolando, este, no sé si quiere agregar algo más a la población en relación al calendario que ustedes tienen, ¿verdad? Y, por supuesto, la colaboración en parte de la población. Bueno, eh, primero agradecerle a toda la población, pues, por la, por el comportamiento que tuvieron el día sábado. Siempre hay, siempre hay problemas, en algunos casos uno, eh, eh, tiene que, eh, disponer algunas cosas que a la población no le gusta. Pero, pero creo que es normal cuando hay una buena cantidad de personas haciendo una cola. Agradecerles el comportamiento, agradecerles la participación. Estamos para servirles. Entonces, muchos piensan, bueno, se acabó el empadronamiento y la oficina se cerró, pues, porque a menudo, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Sí, hay mucho, hay mucho que hacer. Nosotros siempre seguimos aquí, eh, estamos haciendo todos los trámites para que a partir del 15 de julio empecemos a dar reposiciones. Todos los que lo perdieron, que ya están empadronados, esto, esto, quiero que no se confunda, ¿verdad? Todos los que ya están empadronados y necesitan una reposición para no estar en carreras el día de la elección, pues, vamos a estar atendiéndolos con reposiciones. Nosotros vamos a tratar de publicarlos nuevamente, pero, pero estamos siempre para servirles. Gracias, Rolando. Bueno, Rolando Villator, el subdelegado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral Municipal. Así es, pero algo revesado, pero ahí va. Gracias, amigo televidente, y recuerde que este 23 de julio, Telefray cumple 29 años y el gran sorteo. Por un mejor municipio, esto es Fray Minutos.